La noticia de la muerte del maestro Guillermo Barne Materón dejó un luto en toda la ciudad, hoy lo recuerdan así. Que los recuerdos que nosotros los bomberos tenemos de Guillermo Barne Materón, todos son maravillosos, de grandes éxitos, de grandes momentos en su vida, no solamente como bomberos, sino como ciudadano de este querido municipio. Guillermo Barne Materón hizo grandes trabajos, grandes esfuerzos por servirle al Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, siendo comandante en tres oportunidades y a su vez de estar siempre pendiente de la vida, de la organización, de todo lo que conllevara a que el Cuerpo de Bomberos cada día estuviera mejor. He preocupado porque los periodistas hiciéramos más por la ciudad, que tuviéramos más compromiso, de ver cómo sabía tantas cosas que nos dejaba inquietos porque nos contara muchas cosas de la ciudad que nosotros no conocemos, no conocimos y que él tenía esas grabaciones en su memoria tan claras. Un historiador como él no hay, hemos perdido a un magnífico hombre que la sociedad debe recordar y más nosotros porque fue muy gentil, muy cordial, muy amable, un hombre jocoso que los últimos años los vivió en Santa Elena, tranquilo, enamorado de la naturaleza. Un gran historiador, un hombre que tenía mucha chispa, un padre de muchos de los periodistas y de los ciudadanos de Palmira que siempre entregaba una enseñanza cuando uno dialogaba con él, cuando iba uno a la casona a pedirle algunas recomendaciones o usarle alguna nota especial en materia de historia, él abría las puertas y era un hombre que le enseñaba a uno mucho de la vida, era una gran persona, un gran hombre, Palmira yo creo que ha perdido a un gran servidor público, a un gran hombre historiador y se nos fue la Biblia de Palmira. Junto al maestro Barney crecieron jóvenes que hoy han mostrado su profesionalismo y amor a Palmira. El hijo de Tulia Materón, como se llamaba su mamá, la cual él permanentemente citaba a cada que nos quería dar un consejo o contar una anécdota, fue quizás una de las personas de más real. Yo diría que incluso, tanto como lo fue en su momento Raúl Orejuela Bueno, Guillermo Barney Materón fue el asesor agropecuario a nivel nacional del presidente Carlos Lleras Restrepo de Remache, como se le conocía en esa época. Eso indica las altas dignidades que tenía precisamente el doctor Guillermo, que era abogado de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, pero que nunca ejerció en el derecho, porque era más humanista que otra cosa. Un exalcalde que tuvo la ciudad de Palmira para el año 54, si mal no estoy, que tuvo la oportunidad de ser uno de los ecólogos más dateados, más informados de Colombia, de América Latina. Un ecólogo que pensaba ese tema hace más de 50 años. Ahora es un boom, es una moda. Guillermo Barney pensaba tanto así, que diseñó la estructura que hoy tenemos en el río Palmira, el parque lineal, repensar todo ese tipo de cosas y sobre todo, haber sido por muchísimos años el asesor social de Azocaña en todo este clúster del azúcar en el departamento del Valle del Cauca, por la implicación, la dimensión que tenía precisamente en su cabeza todo el entramado del departamento, sobre todo con una frase que él hablaba mucho y que él era muy recurrente con Peter Drucker, y era el ejecutivo en un minuto, y todo lo tenía en su cabeza. Perfectamente organizado, tiene unas claridades mentales que solamente él a sus 87, 88 años, que logró cumplir hace pocos días, podía demostrar. Y sobre todo, haber sido el padre, no solamente de muchos historiadores, políticos, sino también el padre de muchísimos empresarios. Especialmente me queda la convicción de pensar en grande, pensar en equipo, buscar siempre consensos para lograr cosas que aparentemente eran imposibles para él, muchos proyectos eran grandes y difíciles. Una visión de honestidad, de confianza y de amor por la ciudad, de mucho orgullo por la familia. Siempre hablaba de la familia, los hijos, los nietos, siempre buscaba que estuvieran unidos, siempre habló de Palmira como su lugar, habló de su historia con muchísimo orgullo, facilitó procesos como el Museo Malagana, como la Academia de Historia. Yo siempre fui un preocupado porque la memoria, el lenguaje, pues tuvieran un lugar en el desarrollo de la ciudad. ¿Alguna vez don Guillermo le dio dosis de las pastillas que él tanto promovía? Sí, claro, pues de meco, porque a veces uno se desconcentra, entonces uno aquí toma de meco permanentemente, paputrol y resulaplacos con unas pastillas de él, y contra los virus, el corruptus, el envidius, el soberbius, que a veces nos dan. Específicamente esas pastillas, él era muy preocupado por la situación de Palmira, cómo iba a ser su futuro, le dio muy duro esta oleada de violencia, la impotencia en la que estamos ahora. Y pues siempre habló de una apertura de mente, de estar siempre dispuestos al cambio. Muchos vimos en don Guillermo Barne un maestro, por ello su partida nos causó un gran dolor. Tuve la oportunidad de no decirse, de reescribírselo, hace muchos años, porque cuando se lanzó en esa tarea loca de ser alcalde de Palmira, y en esa campaña donde decíamos que era el pelado que Palmira necesita, porque era calvo, pero porque tenía unas mentalidades muy juveniles. Tuve la oportunidad de escribir esa, de hacerle una caracterización de su personalidad, de esa casa de Tulia Materona, allí en la calle 31 con 31, donde vivió sus últimos años, antes de irse para Cali y morir allá en el Valle de Lili, porque era tan organizado que dijo, me voy para Cali, Diego, porque no me puedo morir aquí en Palmira, salir corriendo para Cali, a que me hagan autóxicos. Entonces se fue a vivir muy cerca del Valle de Lili para poder que le sea su tratamiento. Dejaba quizás un legado grandísimo de amistad, de historia y administración. Abuelito, muchas gracias.